hola bienvenidos al canal hoy realizaré este bonito marco para tus fotos polaroid espero que te guste el tutorial del día de hoy y lo disfrutes tanto como yo bien vamos a empezar por cortar nuestro cartón contra colado vamos a necesitar dos tiras de 3 x 27 centímetros y otras dos tiras de 3 x 36 centímetros aparte cortaré dos trozos más pequeños para unirlos con las dos tiras que quiero que me midan 36 centímetros en total empiezo a forrar mis cartones y para los más largos he cortado dos trozos de cartulina que miden 6 x 39 centímetros y para los otros dos 6 x 30 centímetros ahora dejo de 1 a 2 milímetros para cortar en ángulo las esquinas de mi cartulina para posteriormente poder plegar bien y poder forrar por la parte de atrás he elegido ya mi papel decorado y voy a marcar aproximadamente un milímetro más pequeño que ni estructura no 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 bien por ahora no vamos a pegar la estructura lo único que estoy haciendo es acomodar a qué altura quiero mis tablitas superiores para marcar mi papel decorado y recortar no 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 Como pequeño detalle, voy a colocar unos brats en las tablas superiores. Si cuentas con un punzón o alguna herramienta punta aguda, vamos a necesitarlo para proceder a hacer esos agujeritos que hemos marcado. Yo en este caso estoy utilizando una herramienta para modelar, pero también se vale. Me ha venido muy bien para hacer lo que estoy necesitando. De base estoy poniendo un pedazo de poliespan para no dañar mi escritorio y poder hacer más fácil esos agujeritos. Ahora estamos procediendo a colocar nuestros brats. Y bien, esto ya va a ir dando forma. Ahora sí, coloco mis tablitas a qué altura las quiero posicionar para posteriormente pegar. ¡Gracias! 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 Yo ya tenía estos marcos Polaroid, pero si tú no contabas con ellos, te paso medidas para que los puedas hacer a mano. El cuadro exterior mide 8 por 10 centímetros y el cuadro interior mide 6,8 por 7 centímetros. Tomando en cuenta que el grosor entre ambos es de 6 milímetros. Vamos ahora por nuestra cuerda y la vamos a ir distribuyendo de extremo a extremo para ir acomodando nuestros marquitos Polaroid. ¡Gracias! Y bien, vamos ahora con la decoración. Yo ya he troquelado estas flores y también voy a proceder a troquelar dos tipos de blondas. ¡Gracias! Con el foamy dorado también voy a cortar. Voy a cortar unas letritas que quiero que mi cuadro diga Sweet Home. Así que voy a ello y posteriormente ya verás cómo voy a ir decorando con todos los elementos que tengo en pantalla. Y vamos a ir ya casi casi acabando este marquito. Quiero utilizar elementos de Maggie Holmes ya que me gusta mucho esta marca y lo vi apropiado para este proyecto. También estoy utilizando enamels y este tipo de maripositas que ya verás cuál elijo al final porque quiero hacer un marco muy colorido y primaveral. Ahora, doy ligeros brochazos de gesso. Descargo en mi protección que he puesto para no manchar el escritorio. Estoy dando ligeros toques para que tampoco se vea algo exagerado. Quiero que se vea algo muy tenue y creo que así le va a dar un toque más bonito o de desgastado a este marquito. Gracias por ver el video. Y llegó la parte que más me gusta que es la decoración final. Aquí coloco mis tres marcos y así podré ver a qué altura voy a seguir decorando con mis flores, mis chipboards, mis letras, todo lo que he seleccionado para este marco. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a continuación voy a dar de nuevo gesso, solo que esta vez voy a aplicar pequeñas salpicaduras. Y por último voy a aprovechar estas pinzas que tenía en casa, las voy a pintar en colores pasteles con pinturas acrílicas y finalmente ya acomodo mis marquitos polaroid. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, que te suscribas y activas la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!